Eran las 3.37 de la madrugada del 2 de noviembre y llegué al Panteón del Vergel, en Ejutla de Crespo, Oaxaca, para vivir nuestra tradicional velada. Como cada año, venimos al Panteón a acompañar las almas de nuestros fieles difuntos, de nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron, pero que todos y todas estamos aquí con lealtad para seguir disfrutando de aquellas viejas anécdotas, revivir esos bellos recuerdos de nuestros seres queridos. Hola, hola, ¿cómo están? Pues otro año más estamos aquí en el Panteón del Vergel, en la tradicional velada de Todos Santos, acompañando aquí a nuestros fieles difuntos. Acompáñenme a ver esta bonita tradición. Mi papá y mi mamá cada año me traían al Panteón a visitar a mis abuelos maternos, también a mis abuelos paternos, a mis tías, a mis tíos, que ya se nos adelantaron a la vida eterna y, sin embargo, nosotros mantenemos sus recuerdos. Así como yo, muchas familias del Vergel vienen a visitar a sus fieles difuntos. Desde muy temprana hora, ellos entran al Panteón a limpiar las tumbas, a ponerlas bonitas, a prender una veladora, a poner una flor de cempasúchil y a enchular cada una de las tumbas de sus seres queridos, que como cada año se cree que vienen a visitarnos. Familias completas se preparan con anterioridad para traer sus sillas, estar cómodos durante toda la madrugada y así poder conversar con amigos y familia que aquí nos encontramos, escuchando los relatos de las historias de cada uno de nuestros seres queridos que ya no están en este plano terrenal. Nos preparamos también con tazas de café, tal vez con un poquito de mezcal para aguantar toda la madrugada, porque conforme va pasando el tiempo, el frío empieza a incrementarse. Así también escuchamos la música que más le gustaba a nuestros fieles difuntos. ¡Suscríbete al canal! Y como es costumbre aquí en Oaxaca y en el Vergel, me están invitando un mezcal. No, nada. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se dan cuenta, poco a poco está amaneciendo y cada vez aprieta más el frío. Es por eso que venimos de sombrero, bufanda y la chamarra, porque sí, sí está haciendo frío, pero vale la pena al estar aquí. Y yo estoy acompañando a mis abuelos maternos y aquí estaba ahí con la familia. Ya nos tomamos un cafecito, un rompote y aquí estaremos esperando hasta que amanece. Y bueno, son las tres y media de la madrugada. Y nosotros seguimos aquí acompañando a nuestros fieles difuntos. Como se dan cuenta, pues los familiares de muchos de los que están aquí en el panteón, que ya pasaron a otro plano terrenal, pues les han traído música, banda. Unos traen sus bocinas, comida, hacen fogatas, un poquito de mezcal y así es como pasan toda la madrugada, que es la tradicional velada acompañando a sus difuntos. Y ya miren, ya está amaneciendo. Nosotros estamos aquí un ratito cerca de la fogata. Y aquí nos encontramos amigos, conocidos, aquí, ¿verdad? ¡Saludos! Saludos desde Bajos de Chila. Eso. De Chila, Oaxaca. Eso. Bueno, estamos en el Vergel, pero pues bueno, ya saben que de repente nos ve gente de diferentes partes de la ciudad de Oaxaca, de Estados Unidos. Saludos a todos. Y miren, ya está amaneciendo poco a poco. Esas otras dos para que le voy a meter una naiva. Miren, aquí me encontré a Primitivo, mejor conocido como el Pipis. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eso. Estamos aquí conviviendo con la raza. Aquí están viendo de Chila, del Vergel. Estamos aquí conviviendo. Claro. Oye, y tú quieres mandar saludos, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿A quién? A todos están en Los Ángeles, California, San José, Milpitas. Claro. Estamos conviviendo y que no vienen a ver aquí a los fieles de juntos. Estamos conviviendo. Eso. Lo están viendo en vivo. Claro. Saludos a todos los que nos ven en Estados Unidos, entonces. Exactamente. Milpitas, a mi hermana Conchita. Eso. Muy bien. A mi primo René, a mi sobrino René. Perfecto, Pipis. Y a mi primo Julián. Eso. Muy bien. Y gracias. Gracias por siempre echarme porras, ¿eh? Porque siempre me estás echando porras. Ay, a toda madre. Eso. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así nos amaneció Con estas nuevas generaciones Que siguen arraigándose A esta tradición Que es Todos Santos en Oaxaca Ya le hablé a Blanca, le dice Pero dice que no está nadie Y así nos amaneció No está nadie Y como pueden notar Ya amaneció por completo Son las seis y media de la mañana Y todavía hay mucha gente Aquí dentro del Panteón del Vergel Pero nosotros ya nos despedimos Porque bueno, es hora de irnos a casa Descansar un momento Y a comer los tradicionales tamales Espero les haya gustado este video Déjenme sus comentarios Sus saludos Y muchísimas gracias por verlo hasta el final Nos vemos hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!